Hola amigos de Aura Aventura, hoy nos venimos a promocionar un lugar único, muy especial para los peques y lamentablemente hoy no nos pudo acompañar Aura, pero no queremos dejar la oportunidad de compartirles este destino en Santa Fe, en Nuevo México, porque bueno, es un centro interpretativo, es un museo interactivo de arte surrealista, es uno de los lugares más increíbles que hemos visto, quiero que vean la ambientación, estamos ahorita contratando, comprando nuestros pases y bueno, ahí están los precios del pase anual, ahorita les vamos a dar los precios normales para un acceso y vamos a conocerlos por dentro, bueno, pues vamos a iniciar nuestro recorrido por el Mid Wolf. Bueno, nos están dando las advertencias, si no seguimos las reglas, nos pueden sacar, y aquí empezamos. Empezamos por una casa, estilo victoriana. Y vamos a entrar. Aquí hay una mesa espiritual. Hay que ser un día. Sí, como lo esperamos en todo el día. Tú lo grabas, Charly. Ok. Voy a llegar enfriar a la presencia. Vamos a ver, aquí hay un refrigerador. ¡Oh! El refrigerador es una entrada. ¡Wow! Vamos a entrar a ver qué hay adentro del refrigerador. Ya estamos adentro. ¡Wow! El refrigerador nos llevó a un holograma. Y nos dice que toquemos para empezar. Toquemos. Ok. Escogimos un viaje y nos van a llevar a iniciar la estrellona. Bueno, les platico un poco de lo que hacen los visitantes a este museo. Hay una misión, tenemos que encontrar a un pequeño que puede estar en cualquier lugar de la casa. Y la casa, como ya vieron, tiene partes muy normales, como esta zona, que es como una casa victoriana. Tiene unas recámaras, aquí está la recámara de otros chicos. Y en todos lados hay cosas ocultas, en los retratos. Es un baño. Otra recámara. Pero por ejemplo, esta recámara, con este librero aquí, tiene una puerta secreta. Bueno, está súper misteriosa esta casa. Vamos a seguir buscando. Ok, luego ya estamos en una nave espacial. Wow. Y esta nave espacial nos lleva por diferentes cápsulas. Uff. Apenas estamos en una sala y nos lleva por otra. Y cambia toda la atmósfera. Este es un camper. Está en el desierto. Y voy a entrar a este camper a ver qué hay. Ok. Aquí hay un lugar donde uno puede venirse a tomar un café o algo por el estilo. Está muy extraño. Y otro pequeño paseo por aquí. Ok. No es una casa de espantos. Es más bien un centro... No, no. Es que tienen que ver esto. Ahora pasé a un... A una sala futurista. O bueno... La verdad es que aquí todo se interpreta como ustedes quieran. Pero sí está impresionante. Bueno. Vamos a seguir paseando aquí en el Mi Wolf. Que está increíble. Bye. Bueno. Y este cuarto pues tiene unos personajes aquí un poco alucinantes. Un piano. Y aquí hay una puertita. Voy a abrirla. Ok. Aquí hay un giroscopio. Que con el efecto del estrodo de la lámpara parece que las personas van cayendo y se van metiendo a las cajitas. Es una ilusión óptica muy padre. Wow. Bueno. Cerramos la puerta. Con muchas chapas. Y seguimos paseando. Vamos a ir hacia aquella parte. Bueno pues este museo, centro interpretativo de arte moderno, pues está muy colorido. Vimos que sí hay muchos niños que vienen a conocerlo. Y... Pues sí. Hay que explicarles un poquito de qué se trata. Para que se sientan más cómodos. Porque sí tiene muchas cosas muy raras por todos lados. Pero yo creo que sí vale la pena que vengan. Es... Muy, muy, muy interesante. Vamos a otra sala. Este juego está padrísimo. Bueno, esta experiencia. Porque estos guantes. Están dentro de una... Cápsula. Con muchas esferas. Y entonces. Los chicos. O quien quiera. Pueden meter los brazos por aquí. Y sentir. Como. Se mueven sus manos. Vamos a hacerlo. Voy a poner la cámara por aquí. Ok. Puso la mano. Aquí está mi mano. Hola. Y ahora. Si uno puede sentir esto. Y cambian los colores. Está muy interesante. Vamos por otra actividad. Aquí en New World. Wow. Este es el esqueleto de un brontosaurio. Y los pequeños pueden hacer que suene. Wow. Esta es otra área de la casa. Esto se conecta con las habitaciones. Es como entrar en sus sueños. Los niños pueden entrar aquí. Y pues se ve que se van a divertir muchísimo. Esta es una cápsula espacial. Vean la cama como es redonda. La silla de montar. Los controles. Esto creo que es lo que más me ha gustado. Esta parte. Increíble. Wow. Está impresionante. Bueno amigos. Pues esta fue nuestra experiencia con Aura Aventura en el Museo Mew Wolf. Uno de los centros de arte contemporáneo más increíbles que he visto nunca en mi vida. Pero de verdad muy muy recomendable para que vengan aquí en Nuevo México en Santa Fe. A vivir la experiencia de este centro interpretativo de arte. Bueno de todo. Está divertidísimo. Y con esto los despedimos. Un poco de videojuegos. Que nos honora los NES 80. Y nos vemos pronto en otro video de Aura Aventura. Hasta luego. Bye.